Saludos a todos. 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 En los momentos que estamos alegres siempre vemos todo lo bueno de los demás. Y cuando conectamos con esa alegría es cuando empezamos a ver la belleza de todo lo que existe, la belleza de cualquier ser humano. Dejamos de hacer juicio, dejamos de hacer juicio para centrarnos en los dones que tiene cada uno. Cuando dejamos de hacer juicio y nos centramos primero en los dones que nosotros tenemos, podemos desarrollarlos cuando dejamos de juzgarnos a cada momento. Cuando llegamos a una comprensión de que estamos en un cuerpo físico, que tenemos que ir al súper, que tenemos que hacer la comida o que tenemos que fregar. Pero que a pesar de eso hay unos dones que hay unos dones que hay unos dones que hay unos dones que todos hemos encarnado. Y es necesario buscarlos dentro de nuestro cuerpo, la belleza la podemos buscar y esa energía femenina dentro de nuestro vientre. Es necesario bucear dentro de nuestro vientre, centrarnos cada día cuando podamos un poquito, ponernos las manos y dejar que nos llegue esa alegría que hay dentro de nosotros. Dejar que nos llegue, porque cuando nos llega, cuando empezamos a descubrirla, es una energía que va a subir al corazón y al tercer ojo. Y vamos a desarrollar también la intuición, vamos a ver claro, vamos a ver clara lo que es la vida y vamos a transmitir, vamos a transmitir todo lo que somos. Vamos a transmitir todos nuestros dones y dejaremos las cosas que no nos hacen bien y también a veces dejaremos un poco la mente. Porque cuando hablo de transmitir estoy hablando también de no comunicar tanto con la mente, sino comunicar más con el corazón. Porque cuando comunicamos con el corazón, cuando comunicamos con el corazón, cuando en nuestro campo energético está toda la información que nosotros tenemos, es cuando a los otros le van a llegar. Por eso es necesario, es necesario encarnar esa energía. Porque llega un momento, hemos llegado a un momento, que tenemos que unificar las dos, la energía masculina y la energía femenina. No se trata de hombres ni mujeres, se trata de que las dos energías tenemos que integrarlas, pues exactamente igual que una boda cuando se casa un hombre y una mujer. Cuando dejamos que eso ocurra, es cuando ocurre el milagro, cuando integramos las dos energías, es cuando hay una sexualidad sana, cuando hay una sexualidad sagrada desde el corazón, desde el amor. Es cuando ocurre el milagro. María Magdalena también nos habla mucho sobre la sexualidad sagrada, sobre el amor, sobre esa belleza interior que todo lo hace hermoso. Tenemos que hacer hermosa también la sexualidad desde el corazón, para que se haga el milagro dentro de nosotros, para que se haga el milagro en el mundo. Yo os invito a todos a un momento en nuestro día a bucear dentro, como he dicho antes, de nuestro vientre, a buscar la alegría que hay en nosotros, a buscar la belleza para poderla transmitir fuera de nosotros. Ella me decía en una canalización que cuando cogía flores para ser esencias, le cantaba, admiraba las flores, admiraba todo lo que existe, admiraba la belleza. Las cogía desde el respeto, el respeto, el respeto más absoluto que tenemos que tener hacia la madre tierra, hacia las plantas. Cuando hacía las esencias, cuando hacía las esencias, ese respeto y esa belleza de las plantas, porque además ella les cantaba, hacía danzas sagradas donde cogía las flores y las plantas. Luego eso llegaba la sangre, cuando se ponían las esencias, igual que ahora también llega la sangre, pero es distinto, porque cuando lo haces como algo sagrado, cuando le pones la energía de la voz, de la danza, y admira la belleza y admira la belleza antes de cortarlas, les agradeces, todo eso llegaba a la sangre y era una información que entonces llevaban en la sangre. Es una información silenciosa, lo que pasa que por muy silenciosa que sea, eso se queda dentro, dentro se queda la sabiduría que es lo que hay que transmitir. Por eso es tan importante, tan importante empezar a canalizar ya la energía femenina y unificarla con la energía masculina, porque es la energía del milagro. Los milagros existen y no como nos han enseñado, los milagros existen cuando nosotros somos capaces de canalizar las dos energías. De tener las dos energías dentro de nosotros, cuando está el milagro, cuando el milagro existe. Podemos hacer el milagro de un mundo mejor y de hecho vamos a hacerlo, hemos venido aquí para hacerlo, para hacer un mundo mejor, pero para eso tenemos que mirarnos nosotros. Tenemos que mirarnos con toda la belleza que hemos venido, tenemos que sentir que dentro de nosotros está la energía femenina y que María Magdalena está ayudándonos, está ayudándonos para que la canalicemos, para que canalicemos esa energía. Ella tiene esa energía. Ella tiene esa misión y no está lejos. A veces pensamos que porque sea una maestra o un maestro está lejos de nosotros y no está lejos. Está tan cerca que no hay separación entre ella y nosotros, que simplemente tenemos que llamarla. Tenemos que pedirle que nos ayude a canalizar esa energía y pedírsela de verdad desde el alma. Porque cuando nosotros la llamamos desde nuestra alma. Su energía está ahí. Porque su energía está también aquí en la tierra. Porque se quedó aquí en la tierra. Y ha llegado el momento de descubrirla. Ha llegado el momento de integrarla. Llegó el momento de desarrollar la intuición. Llegó el momento de sanarnos. De sanarnos. De sanarnos desde la alegría. Y llegó el momento del conocimiento. Del conocimiento de verdad. Del conocimiento que todo lo que existe está dentro de nosotros. Y no desde la mente. Sino desde el corazón. Y desde nuestro vientre. Es igual que cuando se está embarazada y vas a dar a luz un hijo. Su energía está en nosotros. Y está esperando que le demos luz. De nosotros depende que le demos luz. Que hagamos el milagro. O que nos quedemos así. A mí me parece una energía preciosa. Me parece tan hermosa. Tan hermosa que es empezar a ver todos nuestros dones. Como he dicho antes. Como he dicho antes. Sin hacernos juicios. Sabiendo. Pues que a veces nos enfadamos. Que estamos en la tierra. Que hay momentos. Pues que hay cosas que nos pesan. Y también entender que eso es así. Y también entender que eso es así. Pero que a pesar de eso. A pesar de eso. La energía del Dios. Diosa. Está en nosotros. Que podemos hacer un mundo mejor. Y de hecho lo vamos a hacer. que cuando en una sexualidad sagrada se llega a la unión. A la unión de dos almas. Se obra el milagro. Y ese milagro va a estar también. En todo lo que existe. Porque vamos a llegar a una unión con todo lo que existe. Cuando llegamos a una unión con todo lo que existe. Llegamos a la amor y a la compasión. Es cuando vamos a empezar a ser lo que somos. A ser dioses, diosas habitando la tierra. Trayendo el cielo a la tierra. Puede parecer lo que estoy diciendo como que es algo complicado. Como que tenemos que hacer cosas muy complicadas. Y ella nos dice que es todo lo contrario. Es desaprender las cosas complicadas. Y empezar. Hacer las cosas sencillas. Una flor nace de una forma sencilla y es hermosa. Si empezamos a vernos nosotros. Como flores. Como algo hermoso. Como que simplemente tenemos que dejar que dejar como las flores que se huele a esa energía. sin necesidad de hacer tanto vamos a conectar con esa energía. Sin necesidad de complicarnos tanto la vida. Sin tener que hacer tantas cosas. Sin tener que tener una mente privilegiada. sino más bien que en nuestro corazón se unan las dos energías. Es algo tan sencillo como una visualización de un ocho, de una leniscata que se hace así en nuestro corazón y llega a nuestro vientre. Y sentir que la energía femenino. Y sentir que la energía femenina que hay en nuestro vientre sube al corazón, al sexto chakra y vuelve a bajar. es una forma sencilla de integrar las dos energías. De sentir que la energía femenina que hay en nuestro corazón. De sentirla en nuestro corazón. De dejarla en nuestro tercer ojo para tener esa visión clara para desarrollar la intuición. para ser seres que ven mucho más allá de lo que se ve simplemente con nuestros ojos. Y para amar, para amar todo lo que somos. Para sentir que simplemente estando alegres, admirando la belleza, vamos a desarrollar el amor y la compasión. Y vamos a transmitirlo. Vamos a transmitirlo fuera de nosotros. Que la energía que ahora está despertando de María Magdalena, sepamos integrarla de verdad, de verdad, desde nuestra alma. Que sintamos que está ahí para todos, para hombres y mujeres. Que no está ahí para unas cuantas personas que canalizan o que canalizamos esa energía. Que están ahí para todo, para todo lo que existe. Que está ahí para que admiremos todo lo que somos, todo lo que somos en esencia. Para que vivamos en plenitud y para que admitamos todos nuestros dones. Que de verdad necesitamos admitirlo ya. Necesitamos vernos como lo que somos, que dejemos ya todo lo que nos han enseñado. Todas las carencias. Porque no tenemos ninguna. Que dejemos ya las creencias. Porque cuando dejamos las creencias, vamos a ser seres libres. María Magdalena hacía danzas en círculos. Y esas danzas eran para ser personas libres. Para conectar con la belleza. Y para ser libres. Y para ser libres. Para dejar esas creencias que nos mantienen ahí como cadenas. Vamos arrastrando con las creencias cadenas como si fuéramos perros. Cuando en realidad somos esencias divinas. Somos parte de Dios aquí en el mundo. ¿Por qué no ir dejando las creencias que nos limitan? Y admitiendo en nuestra vida esa energía. Que si está, está para todos. Es igual que el sol cuando sale. Yo puedo salir a que me dé el sol. O puedo quedarme en casa. La energía está para todos. La energía femenina está para integrarlas todo. Simplemente. Bucea dentro de tu vientre. Sube hasta tu corazón. Y hasta el tercer ojo. Canta. Baila. Sintiendo que esa energía está en ti. Está en movimiento. Deja que te sane. Nosotros no tenemos por qué estar enfermos. Ella dice que... Que si tuviéramos alegría. Que si la alegría estuviera dentro de nosotros. Que más de un 80% de enfermedades se sanarían. O no las tendríamos. Entonces, por qué no vamos a danzar la danza de la vida. La danza de la alegría. La danza que ella nos enseñó. Y que sigue estando ahí. Que sigue estando aquí. Para estar sanos. Cuando estamos sanos. Todo lo vemos bien. Cuando digo sanos. No simplemente es sanos de enfermedades. Sino sanos. Emociones sanas. Vernos de una forma sana. Disfrutar de la vida. Disfrutar de la tierra. Ver a la tierra como una madre. Como una madre que está ahí para todos nosotros. Que nos da todo lo que necesitamos. Y sentir. Que también en la tierra. Ella dejó. Una energía. Que ahora. Al cabo de tantos siglos. Se ha abierto a nosotros. Que hemos necesitado estar integrando la energía masculina. Y llegó el momento. De integrar también la femenina. De desarrollar. La intuición. Y por qué no mirarnos al espejo. Y vernos como seres hermosos. Por qué cuando nos miramos al espejo. Miramos. El granito. La ruga. El defecto. Y por qué no vemos en cada ruga que tenemos. Nuestras vivencias. Nuestro paso por la vida. La sabiduría que nos ha dejado cada ruga que nosotros tenemos. La sabiduría que ha dejado las arrugas en nuestra cara. En nuestro cuerpo. Y agradecerles. Que gracias. A esa arruga. Somos seres sabios. Que gracias. A las ojeras por ejemplo. Podemos tener una visión más clara de la vida. Que gracias a esas ojeras. Podemos ver otras cosas. Que antes no podíamos ver. Que gracias a cada arruga de nuestra cara. Cuando nos miramos al espejo. Y muchas veces decimos. Vaya que tengo ahora una arruga aquí. No le damos gracias a esa arruga. Y le decimos que nos hable de la sabiduría. Que nos cuente. Lo que esa arruga. Nos ha enseñado. Lo que esa arruga. Ha hecho de nuestra vida. De nuestra visión. Algo mejor. Que gracias a eso. Somos lo que somos. Que gracias a eso. Vamos a ser seres más bellos. Más poderosos. Más sanos. Y más amorosos. Y vamos a dejar que esas arrugas. Sin necesidad de decir nada. Transmitan sabiduría. Transmitan amor. Y abracen. A todos los seres que nos encontremos. Y a los que no nos encontremos. Que abracemos la vida. Y que la abracemos de verdad. De verdad. Transmitiendo. Que con cada abrazo que le damos a la vida. Aunque no. Haya gente a nuestro lado para abrazar. Con cada abrazo que le damos a la vida. Estamos abrazándonos a nosotros. Estamos dejando que María Magdalena nos abrace también. Y estamos dejando. Que esa sabiduría. Que ese amor. Que esa energía que ella nos dejó. Esté aquí. Y por qué no. En cada. Acto sexual. Nos sentimos. Nuestra alma. Y conectamos con el alma del otro. Y fusionamos esas energías. Para que fusionemos. La energía masculina y femenina. Para que llegue a hacerse el milagro. Para que llegue a hacerse el milagro de la vida. Igual que. 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 De un acto sexual. Que. Nacemos. Porque nos sentimos dentro de nuestra alma. Que de un acto sexual. Nace. El milagro. El milagro. El milagro que hay en cada uno de nosotros. El milagro de sentir a Dios dentro de nosotros. Y poder expresarlo fuera. Que sintamos. Que la vida. Y esa energía. Está en nosotros. María Magdalena. Cuando. Bailaba. Cuando. Hablaba. De energía. Y yo creo que también. Cuando. Se unía a Jesús. Llegaban los milagros. Ellos nos enseñaron a hacer los milagros. Y no nos lo enseñaron. Para que nosotros los viéramos a ellos. Como maestros. Y las creencias que tenemos. Es que ellos. Podían hacer milagros. Y nosotros no. Esa es una creencia. Y una creencia que ellos dicen ahora. Que las dejemos. Porque si nosotros creemos. Eso que ellos eran. Los. Los únicos que podían hacer milagros. Más bien se ha hablado de que Jesús podía hacer milagros. Ahora se está hablando de que ella también podía. De hecho que los hacía. Es que ellos vinieron a decirnos cómo se hacían. Ellos vinieron a enseñarnos cómo se hacían. Bueno Aurora. Muchísimas gracias por la charla de hoy. Por la forma tan bonita de transmitirla. Y de transmitirnosla a todos los que estamos aquí. Oyéndote al otro lado. Aurora. Además de esta charla. Venías a presentarnos también unos talleres. Talleres precisamente. Que has desarrollado. Cuéntame un poquito sobre ellos. Creo que ya tienes fecha. Con motivo de los mismos. Así que ahí te dejo en pantalla. Para que nos cuentes todo. Vale. Bueno. Pues son unos talleres. Que yo. Los hacemos en. En Cuenca. Cuenca España. El. Los días. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve de junio. Y online. El dos de julio. Son. Talleres de sanación. Que he canalizado. De seres de pléyades. De séptima dimensión. Y también hay canalizaciones. Y bueno. También enseñanzas. De Jesús. Son talleres. Que estoy haciendo. Desde hace unos. Cinco años. De sanación. Pero no solamente. De sanación. Del cuerpo físico. De sanación. De todo lo que somos. Entonces. Yo os invito. A todos. A muchos de vosotros. A los que os resuenen. A. A hacerlo. Porque de verdad. Que cambia. Nuestra vida. Cambia. Nuestra forma. De ver las cosas. Y sobre todo. Podemos sanarnos. Podemos sanarnos. De cualquier enfermedad. Y no sanamos. Nosotros. Quiero decir. Mi marido. Y yo. Impartimos. Los talleres. Y a veces. Cuando nos preguntan. Vosotros sanáis. No. Lo que hacemos. Es. Con la información. Que hemos recibido. Enseñar a la gente. A sanarse. La emoción. Que hay. Detrás. De cada enfermedad. Como. Tenemos. Que trabajarla. Como. Que trabajar. Todo. Nuestro campo. Energético. La forma. De hacerlo. La forma. De. Mirar. Los bloqueos. Que tenemos. Como sanarlos. Como hacer. Que salgan. De nuestro campo. Energético. Y de hecho. Naturalmente. Que si una persona. Tiene. Una enfermedad. Tiene que ir al médico. Esto no tiene nada. Que ver. Con la medicina. De hecho. Mi marido. El médico. Es otra forma. Distinta. De que la persona. Coja la responsabilidad. De su vida. Sepa. La información. Que su alma. Le está dando. Porque para eso. Lo que hacemos. Es que la persona. Sepa conectar. Con su alma. Para saber. La información. Que tiene su alma. Y también. Es para terapeutas. Para los que quieran. Trabajar. Que estén trabajando. De terapeuta. Para. Como otra. La herramienta más. A mí me parece. Algo maravilloso. Sobre todo. Por la. Por la gente. Que nos ha hecho. El cambio. Tan grande. Que hay. En su vida. En su forma. De ver. De ver la vida. Y de enfocarla. Y porque. Cuando conectamos. Con el alma. Nuestra vida cambia. Eso es lo más importante. De estos talleres. Que nos han dado. Herramientas. Herramientas. Para conectar. Con nuestra alma. Con nuestros órganos. Para saber. Es la información. Que tiene cada uno. De ellos. Y además. Aurora. Se ve. Que están hechos. Completamente. Desde el amor. Porque te sale esa sonrisa. Cada vez. Que hablas del proyecto. Así que bueno. Ahí va a quedar. Toda la información. Registrada. Por si todo el mundo. Como tú decías. Que resuene con ello. Quieres asistir. A estos talleres. Que bien importante. Es. También sanarnos. Por dentro. No solamente. Sanarnos. Lo exterior. Es muy muy importante. Gracias. Aurora. Y bueno. Si te parece. Y estás lista. Vamos con la ronda de preguntas. Bien. Pues te dejo en pantalla. En esta ocasión. Me quedo contigo. En voz en off. Vamos a arrancar. Desde Panamá. Nuestro amigo. Moisés Benito. Nos pregunta. ¿Podrías poner. Ejemplos. De energía masculina. Y femenina. Basadas. En el maestro Jesús. Y en María Magdalena. Sí. Mira. Te puedo poner. Algo. Que el maestro Jesús. He canalizado. De. Para los talleres. Pero que es igual. Él. Todo lo que. Tiene que ver. Con la garganta. Con la voz. Con tiroides. Todo eso. Son. Canalizaciones. De. Bien. Porque él dice. Lo que nosotros. Creamos. Lo que creamos. Con nuestra boca. Entonces. Esa energía. Masculina. De la creación. Cuando hablamos. Es importantísima. Entonces. Esa energía. Masculina. De las formas. Que tenemos. De hablar. De lo que expresamos. De darnos cuenta. De lo que estamos expresando. Para que. Para que se haga realidad. Para que se haga realidad. Jesús. Vino a enseñarnos. La energía. Masculina. De hacer realidad. De hacer realidad. Lo que decimos. Y la energía. Femenina. La energía. De María Magdalena. Yo. Es algo. Que me parece. Súper hermoso. Lo que he hablado antes. De la belleza. Pero la. De la belleza. Del ser humano. Cuando nosotros. Somos capaces. De. De la energía. Masculina. De saber. Lo que estamos hablando. De hacer una creación. Aquí en la tierra. Somos capaces. De hacerlo. Desde la belleza. Desde la belleza. De todo lo que existe. Es una forma. De integrar. Las dos energías. La masculina. Y la femenina. Y además. Me parece algo hermoso. De hacerlo. Y sencillo. Simplemente. Dándonos cuenta. De lo que estamos diciendo. Y hablando. En positivo. Y sabiendo. Que estamos. Creando. Y hacer ese milagro. Desde la belleza. Gracias. Continuamos entonces. En esta ocasión. Desde. El Salvador. Evelyn. Mauricio. Nos pregunta. ¿Cómo descubrir. Esos dones. Que se nos han brindado. Si aún. No han sido descubiertos. Pues bueno. He dado una pincelada ahí. De cómo descubrirlos. Mira. Eh. Vamos a. A. Relajarnos. Y nos ponemos. Las manos. En el vientre. Y nos preguntamos. O preguntamos. A María Magdalena. Que nos. Que nos diga. Los dones. Que tenemos. Que nos ayude. A descubrirlos. Que nos ayude. A descubrir. Los dones. Con los que hemos venido. Todos. 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 Todos los seres humanos. Hemos venido. Con muchísimos dones. Y todos están. Todos están. Dentro de nuestro campo energético. Y están desde el cuarto chakra. Yo veo la energía. El. El aura. Entonces. Somos como un árbol. Imagínate. Que en el árbol. Está la fruta. O los dones. Con los que hemos venido. A partir del cuarto chakra. Para arriba. La fruta. La fruta. La fruta. Esa fruta. Esa fruta. Se pudre. Y es cuando tengo una enfermedad. Entonces. ¿Cómo descubrirlo? Sabiendo que están. En. Los chakras superiores. Y que tengo que bajarlo al segundo. Para darle vida. Entonces es preguntarle a nuestro vientre dónde están nuestros dones, cómo bajarlos y lo podemos también descubrir qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que vibra dentro de mi alma. Qué es lo que hay dentro de mi corazón que me hace vibrar, que me da alegría, porque cuando yo vibro con algo que a mí me gusta, con algo que a mí me da alegría, ahí hay un don. Si yo vibro y me da alegría, pues no sé, ver el mar, por ejemplo, he venido con el don de la libertad, el mar, esa amplitud, entonces voy a desarrollar la libertad, de verdad, vamos a desarrollar la libertad. Si yo veo cosas amplias y me hace vibrar y mi alma vibra, entonces preguntarme todo eso. Están ahí para que los cojamos, no están lejos, están cerca, están dentro de nuestro campo energético, solamente necesitamos aquieta la mente, mira qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te da alegría, porque lo que te da alegría es uno de tus dones. Parece complicado, pero es de tan sencillo que es, lo hacemos complicado. Es eso, ponte las manos en el alma, ponte las manos en el corazón. O escribe lo que a ti te llegue en ese momento y lo que te haga vibrar, bájalo hasta tu vientre y deja que ese fruto que hay en la parte superior de tu campo energético, baje hasta tu vientre y le das vida. Ay, 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 eso es importantísimo para llegar a descubrir los dones. Gracias, Aurora. Vámonos hasta Venezuela en esta ocasión con una pregunta que nos hace Kevin Lorenzo y nos dice, ¿por qué se relaciona a María Magdalena con la sexualidad? Pues porque María Magdalena fue una maestra del tantra, no era ninguna prostituta como nos han hecho creer, o como era una forma de prohibir la energía femenina. A María Magdalena se le asocia con el tantra, con la sexualidad, con la sexualidad sagrada. Porque también María Magdalena con Jesús hacían el tantra y eso les hacía despertar, despertar la kundalini, todos los dones, enseñarnos a nosotros eso, saber que desde la sexualidad es donde se despierta la kundalini y donde conectamos con todo lo que existe, con todos los planos de conciencia, no solamente aquí en el cuerpo físico, sino que desde el cuerpo físico tenemos que conectar con todos los planos y bajar el cielo a la tierra. Y eso se hace desde la sexualidad, desde el tantra, desde una unión sagrada. La unión sagrada nos da vida, nos da energía y nos conecta con todo lo que existe, porque lo primero que nos conecta es con la unión de las almas. No es una sexualidad simplemente del cuerpo, es una sexualidad de almas y es una unión y es a lo que tenemos que llegar todos a sentir que estamos unidos. Y se empieza por la sexualidad, por el tantra y por la sexualidad sagrada. Pues última pregunta, Aurora. Nos vamos con la pregunta de Josefina Odalis Jacobo. Nos dice, me cuesta conectar con mi energía femenina, me identifico mucho más con mi parte masculina, incluso me afecta en mi relación de pareja, pues no consigo conectar lo suficiente con mi espiritualidad. ¿Cómo trabajar la combinación de ambas? Bueno, si le cuesta conectar con la energía femenina, simplemente ponte música, baila, ponte una falda, ponte lo que te haga sentir hermosa. Mírate al espejo y siéntete hermosa. Empieza conectando con la energía de la belleza. No te mires si tienes más barriga, si eres más alta, más baja, tienes 20 años o tienes 70, sino conecta con la sensualidad, con todo lo que te haga sentirte sensual. Y sensual no estoy hablando ni de un escote ni de una minifalda, sino siéntete hermosa. Y sobre todo ponte a danzar en casa o en el campo o donde quieras. Abre los brazos y siente que abrazas a la mujer que hay en ti. Es necesario abrazar a la mujer que tenemos dentro de nosotros y de nosotras. Dentro de todos nosotros hay una mujer que está pidiendo salir. Dale permiso para salir. No es necesario hacer tantas cosas. La energía masculina es de hacer, ejecutar. Entonces date permiso para simplemente mirarte al espejo, sentir, como he dicho antes, en cada ruga de tu cara o de tu cuerpo. Sentir la belleza que hay dentro de esa ruga. Y sobre todo puedes decir que le das permiso a la mujer que hay en ti a salir, a expresar lo hermoso que tiene. Es necesario pedirle que la mujer que todos y todas llevamos dentro salga, salga y se desarrolle. Que seamos capaces de ser sensuales, que veamos mucho más allá de lo que vemos. Que cuando nos miremos al espejo veamos mucho más allá de lo que hay en el espejo, de la imagen del espejo. Que nos veamos personas sagradas. Cuando nos vemos personas sagradas, estamos conectando con la energía femenina. Estamos conectando con la creación. La energía femenina es de creación y es de belleza. Pues conecta con eso. Con la creación si siembras una maceta. Cuando veas las flores, cuando veas las plantas. Que es una creación tuya. Y la mujer que hay en ti, también. Y pídele ayuda también a María Magdalena para que deje salir la hermosa mujer que hay dentro de ti. Preciosa respuesta, Aurora. Muchísimas gracias. Y con ella concluimos esta ronda, esta parrilla de preguntas. Vamos a recordar, por si alguien se ha unido posteriormente a nosotros, sobre los talleres, talleres Shals, que comienzan ahora, en este mes de junio, para que todo el mundo tenga la información. Yo solamente deciros que a mí me parecen estos talleres un inmenso regalo que he recibido del universo. Que he recibido de seres de Pleiades. Y me emociona un montón impartirlos, hablar de ellos, porque yo lo tengo tal como me dijeron los seres de Pleiades que era un regalo. Y siento que es un regalo, que soy simplemente portadora, porque canalizar es solamente recibir esa información. Y los que vienen a los talleres son los que lo están haciendo, que eso se cumpla. Entonces, me parece un inmenso regalo. Muy bien, Aurora, pues muchísimas gracias por todo lo aportado en el día de hoy, por las respuestas entregadas desde el amor y desde ese cariño incondicional que siempre nos prestas aquí en Mindalia. Te voy a pasar la palabra en esta última ocasión. No sé si quieres compartirnos algo, algún mensajito que quieras dejarnos, o incluso algo que hayas canalizado para todos nosotros de María Magdalena. Bueno, pues he canalizado de María Magdalena, ahora no me viene a la mente, pero un poquito, de la importancia que tiene sentirnos hermosas. La importancia que tiene de verdad canalizar esa energía para ayudar al planeta Tierra. Y saber que cuando estamos canalizando la energía de María Magdalena, estamos haciendo o estamos ayudando que se cumpla lo que ella vino a expresar aquí. Que ella se marchó dejando un legado de sabiduría. Para que todos nosotros podamos integrarlo dentro de nuestro cuerpo y sentir que la vida late en nosotros y que podemos hacer de este mundo un sitio mejor. Que depende de nosotros. Que depende de nosotros hacer que la Tierra sea un paraíso. Que ella dejó esa semilla aquí, pero que nosotros tenemos que hacer que se cumpla. Y que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos una parte de esa energía que es importante. Que es importante saber que está en nosotros. Saber, sobre todo, que las mujeres tenemos el poder de la creación. que igual que dentro de nuestro vientre se gestan los niños, se gesta vida. Que dentro de nuestro vientre hay vida. Y hay vida para compartir. Y hay vida para compartir a la humanidad. Y esa vida vamos a hacer de verdad que salga de nuestro vientre. y que se irradie a todo el planeta. Gracias, Aurora. Te veo bastante emocionada. Muchísimas gracias. Que esa vida que nosotros somos, que esa vida que nosotros somos, de verdad, seamos capaces de sacarla. Muchísimas. Me emociono un montón de hablar de... Ahí te veía. Yo te decía que creo que el mensaje ha llegado no solamente por tus palabras, sino también por como te decía antes. Porque eres todo amor y eres todo luz. Y en cada directo aquí se ve. Y bueno, ahí estaba súper emocionada. Gracias de verdad, Aurora, por formar parte de este congreso. A nuestros amigos vamos a recordarles también que esto se va a quedar grabado en diferido. Que lo van a poder disfrutar nuevamente. Lo van a poder revisualizar si quieren. Así que ahí lo tendrán a la mano. Nos vamos a despedir. Estamos ya fuera de tiempo. No sin antes recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo con muy poquito. Compartiendo el contenido, haciéndoselo llegar a gente que necesite saber sobre ello, sobre María Magdalena y la energía femenina. Gente que necesite conocer a Aurora. Por supuesto, a Aurora Moreno, Olmo, gran amiga de Mindalia Televisión. O también podéis realizar una donación en cualquier momento desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com De cualquiera de estas formas, nos ayudáis un montón a que toda la información se expanda y a que cada día seamos más y más personas formando parte de esta bonita comunidad. Gracias, Aurora, por estar con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión aquí en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estáis escuchando. Gracias. Gracias.